Capturado en el barrio Villafuente Realizando patrullaje por el sector del barrio Villafuente por la carrera 26 y un calle 47 en la vía pública es capturado Hamoudi Alfaro Mola de 21 años alias Ratón a quien se le solicita un registro a persona encontrándosele en su poder un arma tipo revólver traumático el cual contiene dos cartuchos traumático calibre 9 milímetros de los cuales uno se encuentra recalzado o adulterado por lo anterior se le solicita el permiso para aporte o tenencia manifestando no tener y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención domiciliaria Hemos articulado que viene realizando el Poder de Vigilación de Portales por Parantes en la ciudad de Valle de Parque logramos capturar a un joven de 21 años conocido con el alias de Ratón el cual venía cometiendo hechos delictivos a los ciudadanos y moradores del barrio Maregua y las Torres de Rando Marín ese ciudadano aprovechando un arma traumática intimidaba a los ciudadanos y los despojaba de sus celulares y pertenencias personales esa persona fue puesta a disposición de autoridad competente la cual determinó medio aseguramiento en sitio domiciliario en su vivienda eso no es ser policía ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena ¿Cómo no haces esa vaina? Con Sintactic Digital papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar Están las matrículas abiertas para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri Viense cuando se va al internet, el DinoCon Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo Me están pegando callos Me están pegando callos, mi nombre Por eso no me querías aquí ¡Anda! ¡Anda! Ahí tú viste ¡Arro! ¡Arro!